porque hay una serie de actividades muy interesantes que han comenzado por estos últimos días tal como lo vienen realizando las agrupaciones sindicales peronistas La Hoya Popular Paz, Pan y Trabajo para la gente en situación de calle en la ciudad Para hablar de esta actividad, de esta iniciativa estamos en comunicación con Diego Francuna, Secretario General del PJ La Plata ¿Qué tal Diego? Buen día, Facundo y Fernanda te saludamos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Facundo y Sos ¿Cómo va? Bueno Diego, arrancando con mucha actividad Esta ayuda para la gente en situación de calle, comentanos de qué se trata Comienza ahora, comenzó este viernes, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros desde entrada del Partido Justicialista Vimos la necesidad de meter los gremios un pie en el territorio porque la ayuda que se necesita realmente es mucha Entonces, las agrupaciones sindicales, donde estamos participando más de 12 sindicatos Salimos con la Hoya Popular Donde entregamos más de 100 viandas por viernes Arrancamos hace dos viernes Donde vamos variando los viernes del menú Siempre tratando de que sea bien nutritivo y darle a la gente un plato digno de comida Que hoy lo están necesitando más que nunca ¿Cómo es la recepción, Diego? ¿Qué lectura venís haciendo estos dos viernes? Aunque son poquitos, ¿pero con qué panorama se encontraron? Digo, mucha demanda, la gente se va enterando y se va acercando de a poco Sí, la verdad que es muy triste Ver la situación a la que la gente está llegando Encontrarnos detrás de Walmart, por ejemplo Gente viviendo en un caño de agua Con chicos La verdad que nos golpeó muy fuerte Y así como ese ejemplo Muchísima gente que ha perdido el trabajo Que no ha podido alquilar más Y hoy se encuentra en situación de calle Sin ver una salida Sin pensar en que puede haber un progreso nuevamente Es muy triste lo que está pasando En esa situación límite, podríamos decir Extrema, Diego Esa situación del hipermercado Y otras más O vienen siendo, digamos De gente así Durmiendo, por ejemplo Bueno, en un caño Decías vos Esta familia solamente No, lo vemos En las personas mayores En los chiquitos Bueno, los bancos Por ejemplo Los cajeros de noche Son una empresa que utilizan Para cubrirse el frío Pero en las plazas De la ciudad Plena Vista de toda la gente Y la verdad que Dejarlo de lado Como lo está dejando el Estado Es lamentable Bueno, entonces Diego, vamos a recordar La actividad Es bajo la consigna Paz, pan y trabajo Y este Colaborar, bueno Y acercar Este plato Digno Para las familias Que no pueden Tener su comida Sí, nosotros Es un compromiso Que tomamos Que no lo vamos a dejar de hacer Por nada Por nada En especial Vemos la necesidad De toda esa gente Y nosotros Solidariamente Con los sindicatos Vamos a Cubrir ese viernes Por lo menos El plato de comida Que necesitan ¿En qué horario es entonces? Nosotros Estamos Cocinamos En las distintas Agropaciones Una vez en cada Agropación Tenemos tres recorridos En toda la plata Que salen los compañeros En auto Con las viandas Y Y ya hay Cada vez más demanda ¿No? Pero ya tenemos Más de cien viandas Que sabemos que están Si o si Los viernes Por ejemplo En los hospitales Y Seguimos repartiendo ahí Y a medida que se van sumando También hacer un relevamiento Los chicos Si necesitan Útiles Si van a la escuela Rota Tratamos de ser Bastante incompletos En el relevamiento Para darle una mano Pero es la cena Esta vianda Corresponde al horario De la cena ¿No? Si, si Nosotros salimos Estamos cocinando A partir de las 5 o 6 de la tarde Y salimos a las 8 Y media de la noche Claro Claro Bueno La verdad Diego Los felicitamos Si Muy buena labor Si Lo hable ¿No? Si Lamentable Lamentablemente No podemos sentirnos Orgullosos De hacer esto Pero Claro Por lo menos Sabemos que la gente Lo necesita Y lo agradece muchísimo El plato de comida Caliente a la noche Y más este último día Que hizo mucho frío Este Este es el primer año ¿Verdad? Que Arrancan con esto Si, si Arrancamos ahora en marzo Hasta Hasta donde sea necesario Vamos a estar Al lado de la gente Claro Claro Digo que también Les sirve a ustedes Como Un Testeo Y como dirigentes También Aunque les duela Encontrarse Con estas situaciones Porque A partir de ahí Ustedes también Pueden Generar Y discutir Después En los plenarios Políticamente Con otro panorama Sí, claramente Nosotros Salimos De los sindicatos Porque vemos La realidad Que existe en la calle Y El rol social Deberían cumplir Los sindicatos Hace mucho No se cumplían Y Nosotros Bueno Salimos A ver el panorama A entender Un poco más De cerca Y Poder discutir Esto Como política De Estado Para el día de mañana Que no sea muy lejano Poder trabajar claramente En estas situaciones Bien Bien Diego Te agradecemos Un abrazo Y felicidades Un abrazo grande Gracias Un abrazo Un abrazo Un buen día Gracias Diego Franco Unas De El PJ La Plata Secretario General Que Está siendo parte El de La iniciativa Esta De Olla Popular Paz